Desbaste Las piezas previamente cortadas pasan a la sección de desbaste con el objetivo de rebajar el calibre del cuero dependiendo de la misión que va a desempeñar cada parte del zapato. De esta forma haya un mejor manejo y uso de las piezas a la hora de ensamblarlas. ¡Gracias!